Bueno, el gabinete ampliado del gobierno de la presidenta Xiomara Castro se reunió este fin de semana en Santa Lucía, Francisco Morazán, para conocer la evaluación del gobierno antes de finalizar el año. Y para sorpresa de muchos, según los mismos funcionarios de este gobierno, esta evaluación dicen que es satisfactoria y aquí ya no se habla de remociones o de separar algunos ministros, pues hablan de que existe una ejecución presupuestaria que supera el 70 por ciento. Pero sorpréndense también de esta otra información que nos han dado a conocer que existe. Ellos dicen una encuesta que contrataron privada que les dice que el 80 por ciento de los hondureños está satisfecha con la ejecutoria de la presidenta Xiomara Castro y de su consejo de ministros. Así llegaron los secretarios de Estado y los funcionarios considerados de alto nivel y de confianza en las diferentes instituciones del Estado, a la cita donde se reunirían con la titular del Poder Ejecutivo, la presidenta Xiomara Castro. Algunos de ellos llegaron a bordo de sus vehículos, otros en autobuses como si se tratase de una excursión. Y no es para menos, la reunión se efectuó en un hotel en Santa Lucía Francisco Morazana, donde el denominado gabinete ampliado conocería, entre otras cosas, la evaluación del primer año de gobierno. Aquí la kilométrica reunión a puerta cerrada para los medios de comunicación se realizó primero con la presencia del asesor presidencial Manuel Zelaya y el secretario privado de la mandataria Héctor Zelaya. La presidenta va a venir más tarde a las conclusiones de la reunión y a dar sus aportes. Hay una evaluación de tres partes. Primero, se evalúa todo el proyecto de refundación nacional. El proyecto de refundación nacional es la propuesta de la presidenta. Segundo, es la evaluación sobre el país y la tercera sobre los ministros y las instituciones, los secretarios de Estado y además los institutos. Luego de muchas horas de espera cerca de las nueve de la noche del sábado, la prensa conoció que según la medición por resultados realizada por el mismo gobierno, la evaluación de los funcionarios es aceptable, por lo que no se habla de cambios ni remociones en las esferas gubernamentales. Ese mismo sistema de evaluación por resultados nos permita rendirle cuentas de manera pública y valga la redundancia transparente a la población hondureña sobre nuestra gestión. El sistema de evaluación por resultados está en este momento evaluando y que nos da para este primer trimestre una calificación promedio de 74.7%. ¿Por qué habría que sacar a un ministro si no ha terminado el año ni ha terminado la ejecución de su presupuesto? Por un lado. Y segundo, esa es una protestada que la presidenta tiene de acuerdo a las atribuciones que le da la Constitución de la República de nombrar y remover ministros en cualquier época del año, no por una evaluación. Otro tema que se abordó fue el de las zonas de empleo y desarrollo sede. Se ha girado una instrucción a todas las instituciones del gobierno por parte de la presidenta para que en los próximos días se desclasifique por completo cualquier documentación relevante al proceso de las sedes. Esto en el marco precisamente de la recuperación de la soberanía en la que estamos nosotros trabajando. Según el gobierno, la ejecución presupuestaria de las secretarías de Estado ya supera el 70% de acuerdo a la evaluación conocida por el Gabinete Ampliado. Al mes de septiembre era aproximadamente un 65% la ejecución presupuestaria de todas las instituciones del gobierno. A esta fecha creo que anda como un 70-75%, pero la evaluación para que coincida es como un 65% la ejecución del presupuesto, tanto de gasto corriente como de inversión. Analistas son del criterio que la primera reunión del Gabinete Ampliado más parecía un convivio navideño, puesto que se esperaba el anuncio de un cambio de estrategia que alivia la actual situación del pueblo hondureño agobiado por los altos costos de los combustibles, la canasta básica y los altos niveles de criminalidad. No se han hecho anuncios importantes sobre un cambio de rumbo y de estrategia de este gobierno que sigue dando tumbos, sigue improvisando y sigue demostrando que no estaba preparado el Partido Libre para gobernar. Más pareciera una reunión de fiesta de fin de año, un cuchumbo entre el Gabinete de Gobierno que una reunión seria para cambiarle el rumbo a este país en el ámbito económico, financiero, en el ámbito social y en el ámbito de seguridad. Tres ámbitos en los cuales Honduras se sigue sumiendo en la más profunda crisis y desesperanza que el pueblo hondureño está padeciendo. Así las cosas del gobierno de Xiomara Castro. Parece seguir adelante con su plan de refundación nacional sin que hasta el momento la población tenga la certeza que en el nuevo año la situación mejorará, según apuntan analistas. Alex Lainez, TN5 Dominical.